Luto en la televisión colombiana, murió Sebastián Boscán, Leandro en Pasión de Gavilanes. En las últimas horas se conoció que el actor Sebastián Boscán, reconocido por su participación en la popular Pasión de Gavilanes con su papel de Leandro y también por salir en otras producciones como El Estilista, Tres Caínes, entre otras, falleció producto de unas complicaciones de salud. Las primeras informaciones aseveran que el artista pereció producto de una lucha contra un cáncer de estómago. El periodista Carlos Ochoa, amigo de Boscán, fue quien dio la noticia de su muerte. Me duele en el alma tu partida. Gracias amigo por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz Sebastián Boscán estoy en shock, escribió el periodista en su cuenta de Instagram. Al instante, diferentes actores comenzaron a reaccionar a esta noticia. Entre ellos Ylena Icardi, Juliana Galvis, Geraldine Zivik, Julio César Herrera, etc. ¿Qué par de años estos? Otro compañero que marcha al otro plano. Mucha luz para la familia de Sebastián Boscán, escribió Herrera en su cuenta de Twitter. La noticia de la muerte de Boscán también tiene conmovido a los fanáticos en Latinoamérica de Pasión de Gavilanes, pues su deceso se conoce justo cuando se adelantan las grabaciones de la segunda parte de esta novela. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.